Y vamos a entrar en materia porque nuestra siguiente invitada, nosotros tenemos muchísimo cariño, yo tengo casi un año y tanto rogándole, mentira, pidiéndole para que viniera a la cocina de aquí y gracias a Dios se dio, así que vamos a presentarla como se merece. Ella representó a Panamá en el año 1995 en el concurso para Miss Mundo. Quiero decirles que además salió en la portada una famosa revista con nada más y nada menos que Nelson Mandela. Además fue la presentadora de un morning show como este, uno de los pioneros en la televisión panameña, modelo de comerciales, modelo de pasarela, también por supuesto fue directora del concurso por 5 años Miss Mundo para la señorita Panamá. Así que vamos a recibirla con un fuertísimo, con la fanfaria como siempre la recibimos. Y para allá nos tienen unos aplausitos, unos aplausos porque nos acompaña Marisela Moreno. Así que vamos a recibirla con una vez mis misioneros. Super, buen señor. Podría ser asombrado con una vez mis misioneros en la cocina de aquí. Bienvenida, ¿cómo estás, Marce? Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás, Marce, Giovanna? Bienvenida, muy bien, muy bien. Ya veo que estás en este programa. Bienvenida, bienvenida. Ya veo que estás en este programa. Bienvenida, por fin, en la cocina de aquí. Marisela, en la cocina de aquí. ¿Cuánto tiempo tenemos en esta conversa? Como más de un año. Dije Marisela, ¿cuándo vas a venir? Por favor, por favor, y Marisela pronto, con calma, despacito No, yo decía que no, pero ¿para qué? Todavía a su tiempo, y bueno, bienvenida a la cocina de aquí Feliz, feliz, feliz Definitivamente una profesional destacadísima en nuestro país Has hecho cosas maravillosas Y durante más de cinco años, pues, también comenzaste las mañanas en los hogares de muchas familias panameñas Gracias a ese programa, tremenda mañana que compartías con nuestra querida amiga Madeleine Nadier Y con Jorge Herrera Y bueno, es un placer de verdad tenerte con nosotros Y sé lo que ustedes sienten, porque yo creo que los programas de la mañana tienen como una magia especial como de familia O sea, como que se quieren como una familia La gente como que no lo entiende, pero realmente, yo misma me peiné, así que Estoy viendo para ver cómo me quedan Y la verdad es que eso queda como para toda la vida Porque a veces yo me escribo con Jorge, a veces me escribo con, digamos, con Madeleine la veo siempre El productor que es José Luis La productora ahora es la productora del otro programa ese En todo lo que hacías, siempre te destacaste Y vamos a empezar por tu carrera de modelaje Y cuando en 1995, Marisela Moreno representa a Panamá en el Miss Mundo Causando sensación porque, si bien es cierto, no te llevaste la corona de Miss Mundo Pero obtuviste muchísimos otros beneficios Nadie se acuerda de quién ganó el Miss Mundo este año Pero todo el mundo se acuerda de Marisela Moreno Bueno, yo si me acuerdo que tienes como dos mil followers Marisela Moreno Pero te voy a contar algo La verdad es que yo nunca quise meterme en un concurso de belleza Para mí las chicas entraban en un concurso de belleza Y te lo voy a decir, y tengo que aclararlo Yo sentía que eran airheads Que eran chicas que solamente pensaban como Ay, solamente las pestañas Ay, nada más en esto Y la verdad es que eso no me gustaba para nada O sea, y yo era modelo Y yo tenía Y tú eras instructora de modelos también Es que yo toda la vida he trabajado en lo mismo Por eso le digo, papá Dios, porque no me hiciste repostera, otra cosa Porque siempre tengo Carpintera, algo Carpintera, algo, otra cosa Siempre tengo que quedar hablando Haciendo algo que tenga que ver con comunicación Y la verdad tenía esta preproductora de castings Donde yo realmente conseguía a todos los modelos para Los de los ochenta se van a acordar ¿Se acuerdan de esos comerciales que de verdad nos cansaban? Que era el líder Bueno, todos esos, todas esas gente Yo era la que las conseguía La que le hacía lo que hoy le llaman stylist Yo era la stylist Cable, cargaba cable O sea, hacía la preproducción Hacía todas estas otras cosas que tienen que ver con preproducción Empezaste detrás Detrás, claro que sí, detrás Entonces por eso es la que no me gustaba tanto el tema de la belleza Porque las veía muy Era como muy banal para mí Saber que solamente es que Ay, maquilleme Ay, solamente No te llenaba No, no sentía que era Yo decía Yo estudia comunicación social Y sé hablar Y decías ¿Dónde está el reto? ¿Dónde está el reto? ¿Dónde está el reto? ¿Y entonces quién te convenció para entrar a un concurso? Te cuento Mi mamá trabajaba en el IPAT En ese tiempo Que era la autoridad de turismo Y ella le regalaba los boletos Para ir a la Asociación Nacional de Conciertos Y todos los boletos que quedaban Les regalaban Bueno, le regalaron unos para ir a un señorita Panamá Donde estaba Cristian Castro Alejandra Guzmán Y yo decía Yo voy para allá Yo voy para allá Porque a mí sí Yo lo que sí supe siempre Es que a mí me gusta esto Lo de las luces Producción Iluminación Es que bueno No estoy bien iluminado Si estoy bien iluminado Pero bueno Te llamó la atención Llego al Teatro de Yancy Y me encanta A mí siempre me gustó el Teatro de Yancy Para mí Estar Sanedas Y estar en el Teatro de Yancy Es como parte Es como mi Diría Kindergarten Porque allí era donde yo hacía las tareas Claro O sea, yo allí era donde llegaba a la clapa A hacer tareas A hacer ese tipo de cosas O sea, ese era el lugar Entonces yo me pasaba por todos los pasillos Y por todas partes Claro El Teatro para mí era parte de mi vida Ok Entonces Aunque nunca he hecho teatro Entonces Llego allí Y veo el concurso Y veo a las chicas Esto es Y más que ser una reina A mí me llena de emoción Y yo dije Oye, qué divertido Entonces yo bailaba ballet Pero en una compañía chiquita Y yo decía Wow, qué chévere Va a ganar esta No, me va a ganar esta otra Y venía Cristian Castro Y cantaba con Cristian Con Alejandra Guzmán Y todo lo demás Y yo decía Pero cómo es que no va a ganar esta otra Entonces cuando veo a las seis Yo veo que La que contestó bien Quedó de sexta Y yo dije ¿Cómo pasó esto? ¿Qué pasó aquí? Error ¿Cómo? Ganó la banca No fuiste a la entrevista Como el jurado Maricela ¿Cómo pasó esto? Después de muchos años Comprendiste que era lo que había pasado Exactamente Entonces yo veo Yo veo el librito ese de programa El programa y veo Se ganó un carro Se ganó esto Se ganó Se ganó Se ganó Y yo hice las matemáticas Tres, cuatro Yo me gradué El próximo año Tengo que pagar el préstamo Si vendo esto Vendo esto Y hago esto Y pago el préstamo Yo me voy a meter En mi Panamá Yo me meto Yo me meto Y el día siguiente Yo dije Entrené Empecé a entrenar 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 Ese tiempo estaba En el club de montaña Y al baño No Ibas a ir de montaña A correr A ir de montaña Nadaba ahí Con Zamora Y nadaba Y entonces Yo estuve En una escuela Que se llama Barbersy School En California En donde yo Aprendí realmente Modelaje Y estuve en otras Que era muy bonita Aquí en Panamá Que se llamaba Maniquí Entonces eso Me ayudaba mucho A poder aprender ¿Qué pasa? Que te ríes Me acabo de acordar Es que es Maniquí Maniquí Están botando la cédula Pero no se preocupen A mí no me importa Decir Muchas de 40 No se ven así ¡Esta lleva! ¡Toma! ¡López! ¡Toma! 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 Oye entonces El concurso Y te voy a hacer La pregunta de rigor Cuando te metes al concurso Y lo sabes Tú llegas el primer día Tienes a las 20 A las 15 A las 13 Y tú estás clarita Que tú eres La más La del medio O la no tan bonita Yo no era la más bonita Para nada Nunca fui la más bonita Reconozco Si era una de las más inteligentes Yo creo que no es inteligencia Es astucia Es astucia Es inteligencia emocional Sí hay una inteligencia emocional Es manejar las situaciones Y la disciplina La disciplina que te da muchas cosas El ballet te da disciplina Hay muchas cosas Mi papá fue muy disciplinado conmigo O sea que fueron cosas Que ya las tenía intrínsecas Dime Cuéntame algo Tú me contabas pues que desde afuera Y así yo lo veía hace mucho tiempo Hasta que tuve la oportunidad Pues de Sí De esa manera te quedó ¿Verdad? Sí Hasta que tuve la oportunidad De vivir ciertos vices Pues con amigas mías Y me di cuenta Que en realidad Hay retos Dentro de De esto De ser una amiga Y participar en el concurso Pero donde deberías tú Entonces Que está como que la magia Y la ciencia Una vez Entras en el concurso Lo mismo que hacen todos ustedes Todos los días ¿Cuántas personas No quieren estar aquí? ¿Y hay mujeres más bonitas Que ustedes o no? ¿Hay hombres más guapos? Por supuesto Y más flacos Pero quienes Claro, claro Pero las que tienen El interés real Es real Comen tierra Y también toman champán Así es O sea Hay momentos en los cuales Tú llegas y Te pasó Tu hijo estaba enfermo Murió alguien Esto Tuviste una infancia Que no fue la mejor Pero es que eso no es Eso no significa Que eso te va a echar para atrás Con todo lo contrario Eso es lo que te tienen Que es impulsar Ahora no significa Que no seamos humanos Y que no nos podamos tristes O que tengamos algún mal día Pero ese es ese día Ese día Ese día no No describe el resto Es la excepción A la regla No puede ser la regla No puede ser la regla Entonces exactamente Y lo que yo veo mucho En estas chicas Es que se hace mucho La víctima Demasiado la víctima Por el tío Porque nadie me quiere Porque no sé qué Porque ella Y tu problema más grande Es que no te llegaron Las pestañas que querías Exactamente Y entonces Entonces me robaron Me robaron Y la verdad que ella misma Se robó Y entonces tú dices Pero es que la verdad Que la gente está loca Ok Pero bueno Eso Nada de estos dramas Y estas cosas Te impidió Fijarte una meta En el concurso Mi Panamá Yo soy muy tierra Y llegaste a representarlos Internacionalmente Lo que yo más recuerdo De tu reinado Fue Esa portada Con amas Y nada menos Con Nelson Mandela Y que el Nelson Mandela El señor Nelson Mandela La única que le hablaba La única a mí que le hablaba Era como la Marisela Yo todavía recuerdo esos videos Yo dije Wow Hay almas que se atraen Así es ¿Cómo hiciste para que Nelson Mandela Dije Bueno leí el libro Nadie lo había leído Y así Y él va preparada Entonces yo cuando le dije Le dije en inglés Que yo había leído Walk to be freedom Y que le di una cita Que ahora no recuerdo bien Pero fue una cita Que él se dio cuenta Que la había leído Y entonces Yo le dije Le diera a mis nietos Y que lo conoció a usted Y entonces ¿Qué pasa? Bobamente Yo fui a la cámara Yo lo tenía al lado Y yo le decía Y todo esto está sucediendo Y de verdad Y le sobaba Y le sobaba la panza Y esa fue la foto que salió Porque nadie le soba la panza A un primer ministro Oye Y precisamente Esa característica tuya A mí me ha tocado mucho Que como somos amigos Hace mucho tiempo Y la gente me está en la calle Pero ella es como un personaje O ella es así Yo es que no Marisela es así ¿Cómo te decimos tus amigos? Dori La tenemos Dori porque hoy me acuerdo De algo Mañana se me olvidó Todo se me olvida Y es de que Nadaremos Yo tenía miedo Que si tuve solido Esta entrevista La entrevista de hoy Dice marido No Pero ya llegó Nadaremos y llegaré Dori llegó Pasa noche Pasa mi mundo ¿Y cómo llegas entonces A formar parte De la familia De Tremenda Mañana? Bueno te voy a decir Primero fue una familia Que se llamaba Entérate 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 Mira Algo de lo que me siento Muy orgullosa Es que yo he sido Yo he estado en proyectos Pioneros de la televisión Nadie creía Que un programa en vivo Todos los días A la psicolataria Iba a funcionar La gente hasta en el mismo canal Que era el RPC Se reía O sea eso no va a pasar No va a suceder Y que sucedió Que en ese momento Tenía una Ella es una amor de persona Se llama Reina Arroyo Hoy se llama Estér Pero esa es otra historia Reina Arroyo Ella Sí Ella Hablaba inglés Porque ella era así Hablaba inglés Entonces ¿Qué pasa? Necesitaban a alguien Que hiciera el casting Detrás de cámara De un Detrás de cámara De un señorita Panamá Entonces Bueno Yo le dije Bueno si Reina no puede Yo puedo pues Porque digo Uno pregunta Y la gente te dice Sí o no Como dice nuestra amiga Si vele uno Pide Pide Y te llega la vida Claro que sí Y te quiero hacerlo Quiero hacerlo Y la señora Carifanía Muy amablemente dijo Dale si está bien Pero tienes que llevar tu ropa Yo todo lo tengo Yo llevo todo ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Yo mandaba hacer los vestidos Yo mismo Me ponía las cosas Y yo salía De que ¿Quién es la miso? Yo Igualito Y qué lindo que digan eso Porque ahora muchas personas Que están en este medio Pues es decir Ay no tengo que ponerme Ay no No Tú ponte Oye John Maxi Con unos zapatos negros Siempre Y gana la corona Exacto O sea No 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 Esas son tonterías Esas son cosas que La verdad Esas son las cosas Que te atrasan Bueno Pero bueno Entonces Haces este backstage ¿Y cómo quedas entonces En este primer Bueno Hago el casting Y resulta ser Por cosas de la vida Cosas de la vida Agarra Madeleine y José Luis Que la gente no conoce Pero son productores Muy reconocidos A nivel del medio Y meten ese casting En el piloto Piloto es un demo Que se hace Para probar Para probar A la gente le gusta El programa Si está bonito No está bonito Yo no sabía Nada de estas cosas No tenía ni idea Y de pronto Un día me dicen ¿Tú crees que puedes ser Reportera Reportera De este programa Yo es que ¿A dónde estoy? ¿Cuándo empezamos? Cuando empezamos Y yo llamaba Ese tiempo era un señor Que se llamaba Lucas Alemán ¿Cuándo? Lucas ¿Cuándo? Ya lo tenía harto ¿Cuándo empezamos? Y entonces ahí fue donde Empiezo como reportera Madeleine sale embarazada Y yo ocupo ese puesto Y después ya nadie me quitó De necesidad Yo llegué a este escritorio Y nadie me va a volver Una preguntita A ti desde siempre Antes que tuvieras El Mi Panamá Como una oportunidad De hacer billete O de ganarte un premio Y solucionar ciertas cositas ¿En algún momento de tu vida Tú soñaste con algo Relacionado a los medios? No, mi familia siempre me decía Es que tú deberías de tratar De estar en relaciones públicas En comunicación Pero yo no A mí la vida me fue sorprendiendo Pero yo creo que tenía La oportunidad estaba En el momento que yo estaba preparada Claro que sí Y las aprovechaste Y es lo importante No las dejaste pasar Me encanta Vamos a seguir conociendo Mucho más de Marisela Moreno Ok, seguimos Sígueme ¿Qué más quieren, Sabio? Ok, cállate También tuviste la oportunidad Luego de todo Entérate Junto a Iván Donoso Casualmente Que está con nosotros Madeline Lignarier Luis Polorroa Luis Polorrea Ay, me va a matar ¿Quién? Iván Donoso Echó el cuento aquí Gracias a que él Se fue allá Fuera Porque ya lo echó No, no, no Sí, es verdad Es cierto No, el otro muchacho Enrique Pareja Cuando estaba en No recuerdo Si era en Entérate O en Tremenda Mañana Se daba una oportunidad Importantísima Yo creo que para cualquier Presentador Nacional Es que lograste Ir al Festival de Viña del Mar A presentar Y ser parte Del elenco De presentadores De este festival Tan importante En el Nacional ¿Cómo se dio eso? Cate Caballero La conoce Por supuesto Mucha gente la conoce Cate Caballero Un día me llama Y yo venía De unas comunitarias Yo tengo que aceptar Que el término comunitarias Viene de allá Viene de Entérate Totalmente Y de eso De poner burla Y de poner rico En el especial En el casista Estaba en Entérate En el especial Era mi camarógrafo Exactamente Era mi camarógrafo Y entonces A mí me daban Mi compañerito de radio Saludos para él A mí me daban Lo peor De lo peor Dije Váyase allá A buscar hueco Váyase a ver Todos hemos pasado por eso Y después peínate Y ponte bonita Y la verdad Que no me importaba Era divertido Era divertido Este Y bueno Un día Venía a una comunitaria Y me dice Me dice La señora Katia Es que mira Tenemos una sorpresa Algo que no puedes Decir que no No puedes Pero te dije Mañana Mañana Y que es Y yo es que voy a Entrevistar a Ricky Martin O sea Yo decía Guau Es que se pasa No hay problemas Que en comunitaria Voy directo Voy directo Para allá Ya No hay problema La energía Esa de la pobretura Que estaba pegadísimo Con la vida loca Exactamente Exactamente Y me dice No Vas para Viña del Mar Y yo es que Ah Y lo voy a cubrir Ah chévere Lo voy a cubrir Espérate Llévate un vestido largo Michelle Sarac En ese momento Me ha hecho un vestido Muy lindo Para un certamen de belleza Para ser presentadora De un certamen de belleza Y entonces yo Bueno Este es el vestido Me pongo esto Nada Normal Las cosas que uno hace Que va aprendiendo Tras la marcha Los colores Etcétera Listo Perfecto Llego allá Voy con mi camarógrafo Pero tú no sabías Que ibas a presentar O sea Acá no te dijeron eso No 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 O sea Tú estás enfrentando Al monstruo De la quinta vergara Y tú no sabías No no Y si me lo dijeron No lo escuché Todo el Dory O sea Todo el Dory No lo escuché Tú ibas a grabar Tu reportajito Aquí con casa De Luis Casino Este amor No entérate Exactamente Fue con otra persona No recuerdo Como Bueno la cosa fue Que llegué allá Y fue en la noche Así súper tarde En la noche Llevamos así A los O'Higgis Que era El hotel allá Que es un hotel Muy antiguo Pero era el hotel Y de pronto me dicen Que bueno Mañana tiene su conferencia De prensa A tal hora No sé qué Pero chilenos Así son todos Así como muy Muy estructurados Perfecto Y aquí en entrevisto Y la señora me mira Es que La van a entrevistar a usted Ah What ¿Cómo? Es que Usted le toca el día tanto Se quiere leer después Busterbol Y se está preparada Y yo es que Claro estoy preparada ¿Y tú por dentro? Y yo es que She miss Ahora Me quité el sombrero De reportera Me puse Y es que Pelos Ahora Volvemos A lo que era Antes Artista Según tu antes Recuerda todavía Ese feeling Antes De salir a tarima Una de las tarimas Muy importantes A nivel latinoamericano Ajá Que es la primera Panameña Que ha presentado La primera y única No conozco Otra panameña Que se ha presentado Ha encantado Ha hecho otras cosas No, no, presentado Presentado el evento Siendo ellos súper ¿Sabes? Súper regionalistas Súper Muy celosos De sus talentos Y todo eso Sí Yo en eso sí Tengo mucha capacidad De leer De leer las personalidades rápidas Que Yo aquí Mejoro el método De la gente al bolsillo Ya De una vez ¿Y cómo fue eso? Mira La vida siempre te va preparando Para cosas Antes de esto Yo había estado En el festival de Acapulco Haciendo reportajes Que ya yo pensaba Que no había pasado lo mismo Uno de mis mejores amigos Ahí fue un chileno Whatever Un chileno Viejito Un señor viejito Yo me hago mirar De la gente fácil Entonces este señor Y yo iba detrás de él Porque yo veía que a él Todo el mundo le daba entrevista Dije bueno Si a él le daba entrevista Después me la grababa Después vengo yo Dije buenas Buenas Hola Yo vengo con mi amigo Ah ok Ya Y entonces Y él como me veía Así como su Como su noviecita amiga O sea Era como un amor así de papá Entonces eso es padre Lo que uno tiene Y él me presentaba antes Y nadie me dice que no Entonces cuando ya yo llegué allá Al día siguiente El primero que vi fue a él Y entonces yo dije Hola Ya sé que vas a hacer esto Este Tienes que hacer esto Decir esto Decir esto Yo decía Dios mío Este es un ángel Que me cayó en el cielo Para decirme Que es lo que tengo que hacer Ya Claro Claro que yo tenía una idea Pero ya cuando Hay otra persona Que te dice Te orienta Te orienta O te dice Es así Ya tú te sientes Como mucho más seguro Y te metiste al público En la Quinta Vergara De un bolsillo Pero es que yo sabía Que ¿Qué es eso? O sea No era algo Yo creo que lo naif Me hizo O sea Lo inocente Lo inocente Me hizo manejarlo Con mucha naturalidad La primera Esa noche Fue Viviana Givelli Muy lindo lo hizo Pero Bien Ya Al día siguiente Fue creo que una mexicana Que es muy famosa Ahora Tiene unos ojos azules Muy lindas de ella En México Tercer día Backstreet Boys Era el día De 14 de febrero O sea Era el día De los enamorados Estaba así La quita vergada Y yo decía Dios mío Y le tocaba La panameñita Me tocaba a mí Pero la suerte mía Fue que yo tenía que hacer Reportajes antes Y yo hice un reportaje Boy in Jumping Donde la adrenalina mía Era a flor de piel O sea Que yo estaba como Botando toda la adrenalina Y la gente Y la gente Yo sé los reportajes Y la gente Dicen que Qué linda Y tú Qué vas a hacer No yo mañana Voy a estar En la quinta vergada Haciendo que Soy presentadora Y la gente Te miraba como que Dios Y yo decía Pero esto es tan importante No puede ser No puede ser Entonces estaba Sá Ese que cantaba Charlie Sá Exactamente Charlie Sá Es que en Tony No se me olvidan las cosas Y entonces Charlie Sá Había como un amorillo Entre él y yo Que igual no era verdad Entonces yo sé Todo lo que dicen Esos periódicos Es mentira Entonces Es mentira Entonces Entonces la cosa fue que Fui a unos programas De televisión en vivo Como esto De juegos y demás O sea Me pusieron a jugar Y a hacer cosas Vengan hasta el público chileno Exactamente Entonces Pero al lado de mí Estaba Emanuel Al otro lado Estaba este Que canta hermoso No es Ay Dios mío Pero tiene cabello largo No es Juan Marco Antonio Solís Marco Antonio Solís Y tú y yo Podríamos jugar charadas Maravillosamente Ese mismo Y él era mi partner Y dije Oye Marco Tú y yo Yo y tú Y el otro Emanuel Ay Emanuel Tú y yo Yo y tú Fue una experiencia Muy linda Era muy divertido Fue linda Fue linda Pero llega la noche Y Backstreet Boy ¿Qué? Tocaba Backstreet Boy Y entonces Backstreet Boy Y las chiquillas Que son adolescentes Que querían más Backstreet Boy Yo me tocó el día Bueno la cosa fue que Quiero decirles Que había A todas las presentadoras Le revisaban el vestuario primero Y a la única De las cinco Que no le cambiaron el vestuario Fue a moi Y eso pasa mucho Los años de stylists Ven Los años de stylists Si vieron para algo Tú dices que estoy vestida Estoy vestida Exactamente Bueno fue muy bonito Entonces Antonyo Volanovic Que era el presentador Ya había hablado con él Y era un hombre Con mucha presencia Mucha presencia Mucho ego Entonces Y yo dije Ya estoy acostumbrada a esto Así que don't worry Así que ¿Qué necesitas que te diga? Que eres guapa Eres guapo ¿Qué necesitas que te diga? Que lo haces bien Ah tú lo haces maravilloso Si quieres Me voy a presentar Porque estás en mi vida Yo no te voy a quitar la luz No te preocupes Yo estoy acostumbrada A estos egos Así que no Para mí esto es normal Entonces Inicia la noche Entonces Inicia la noche Y el tipo de verdad Que es un profesional Me presentó de una manera Tan linda Que yo me percibí Padre Hijo Espíritu Santo Voy contigo Que tu voz habla Que no sea yo la que hable Y Les voy a decir algo increíble Yo cuando era más chica Yo tenía algo Que yo no sé De dónde salía Toda la vida lo hice Y era saludar así Oye la cámara no me ayuda Pero yo saludaba siempre así No sé por qué Nunca me ha gustado carnaval Y esas cosas Pero siempre Oye yo salí Y fue como si lo hubiera hecho profesional O sea como lo hubiera practicado Toda mi vida Y mucha gente se quedaba con él La forma tan segura Que salí de esa manera Pero es que la vida No sé La vida me había puesto a practicarla De alguna manera u otra Desde chiquita Desde chiquita Exactamente Y entonces Llegué Le entregué una flor O sea fue Y la verdad que Dije lo primero que me vino a la mente Y Y te los metiste todos en un bolsillo Todos los metí en un bolsillo Porque Una gran experiencia Al final La humildad manda No soy la persona más humilde Pero no es Se trata de decir Ay ser humilde Sino es decir Ey Definitivamente Ustedes merecen un respeto Y yo los voy a respetar a ustedes Para cerrar ¿Volvería Marisela Moreno a la televisión? Ay que pereza No es Mira a mi me gusta la televisión Me gusta la televisión Lo que no me gusta ya Estar maquillándome Peinándome Arreglándome Buscando Los egos De que Tú eres mejor Y yo no sé Que el otro Que le tocas un dedo Y el otro se siente No pasa en todas partes Pero así sucede Y entonces Pero eso sucede en todas las carreras Marisela Bueno Sí No mira Es que yo creo que la peor Es la de Mises Esa es la peor Que yo creo que Si tú me Mira yo creo que yo volvería a la televisión Pero nunca volvería a hacer un certamen de belleza Jamás Jamás Ya tú esa experiencia la bebiste Más nunca No No O sea Péguenme el día que se me ocurra Es que me parece que quiero hacer como un concursito Y que detente Detente Esa no soy yo ¿De qué estás hablando? ¿Con quién? Oye Marisela Nos faltaría una hora más Para seguir conversando contigo La verdad es que Aunque sea por cortos minutos Hemos disfrutado muchísimo Tu participación aquí Y te queremos agradecer En nombre de todo el equipo de Ají De los presentadores De todo el equipo de trabajo Por compartir Algunas de tus experiencias Son muchísimas Y por dar una entrevista Tú tienes mucho tiempo que no das entrevistas No la verdad No porque ustedes son mis amigos Así es Es que es eso No no Pero bueno Muchísimas gracias Tus redes sociales Para que la gente te siga En tus redes sociales Marisela Moreno En Instagram Marisela Moreno M Que parece Marisela Moreno Pero es M de Montero En Twitter Que eso no lo uso tanto Instagram es lo que más uso Y quiero decirles algo Pueden seguir una revista Que yo misma hice por ONG Se llama Panama Canal Sun Magazine Panama Canal Sun Magazine Porque estoy viviendo en esa área Y quiero que esa área vuelva a tener Como esa mística especial Esa mística especial que tiene Y creo que la tiene un poco descuidada Así que estoy dándole duro Siempre estás haciendo proyectos Siempre andas inquieta Pero no me voy a meter en la política Porque sé que hay una gente Que dice Es que ya se va a meter en la política No me voy a meter en la política Soy una buena ciudadana en punto Ya No me tengan miedo No me tengan miedo Utilícenme Yo los ayudo Gracias Marisela Por estar con nosotros Y el tiempo es nuestro enemigo Vámonos a la cocina Porque Marcos ya está listo Para hacer esas bebidas deliciosas Que nos trae todas las semanas Y Catas y María Así es Ya estamos listos por acá Y mira que cosa más rica Tiene mi querido chef en la mano Porque él no se va a dejar Porque Marcos no es el único Que va a venir aquí A tirar lujo y esplendor No señor Entonces vamos a preparar Marcos En Catas y María Te voy a decir Que estas tres que están así Porque yo sí sé Vio a su amiga Y una vez salió Y me dejó en la tarapola Y tirada Pero bueno Se lo voy a permitir No importa No importa Vamos a preparar unos coctelitos acá Deliciosos Con raspberry Y blueberry ¿Qué? Raspberry y blueberry Esa cosa Que son bueno Moras Bahía del bro Y frambuesas Vamos Ya yo lo tengo listo Nada más para recordarles Lo que hicimos aquí Yo hice una Goma de la frambuesa Una goma de azúcar Es deje reducir azúcar Con agua Herviendo Le dejé un poco de cáscaras De limón Y la frambuesa ¿Para qué? Para darle un sabor cítrico Una goma diferente Algo un poquito más artesanal Y también Pues que coloque acá Aparte de la goma Coloque pues una mora Y coloque menta Para darle ese sabor exótico Ahora este coctel ya está casi listo Solamente me falta Voy a agregarle El hielo Voy a agregarle el hielo Aquí que hay En tres pasos Así rapidito La goma de frambuesa Y limón Tiene vodka Dos onzas de vodka Y también tiene Un poquito de jugo De Chicos En palabras sencillas Para que ustedes puedan hacer Una goma de salsamora Lo pueden hacer exactamente Lo que yo acabo de hacer Que hizo Alexi Ahí va Sin ningún tipo de licor Nada más licue la salsamora Con el de azúcar Y lo reduce Para que quede un cílope Ajá A ver Sabroso Y ahora shake it Y ahí va a eso No vamos a shake it Sino es que simplemente Esto es un cóctel Lo que se le llama directo Los cócteles directos Van de una vez Y ahora Sí Vamos a tener entonces Que colocar Esta es una agua Glasificada Con sabor a frambuesa Ok Perdón Vamos a quitar el Que ya me está haciendo la intriga Y me molesté Y fui a cambiarlo Ok Entonces Entonces le echamos La agua clasificada Con frambuesa Porque esto es un cóctel Bien refrescante Ahora Lo único que yo necesito Qué rico huele De verdad A ver aquí Yo te agarro ¿Qué necesitas? Dale Habla Dale unas decoraciones De frambuesa Más nada Sí Unas dos Tres frambuesitas Y arribita Unas hojas de menta Claro Y ahora Voy a hacer el shakey Pero directo Aquí Aquí suavecito Shakey, shakey, shakey Despacito Y aquí tenemos nuestro cóctel Con boca, frambuesa y mora Ahora ¿Qué pasa Marcela Si yo quiero un cóctel Sin alcohol? Es super ladylike Para las mujeres Que les gustan las cosas Así suaves Y aromáticas Y esas cosas Aquí tenemos esto Si yo quiero un cóctel Sin alcohol Simplemente hago esto La morita Un virgen Exacto Lo que le llaman Cóctel virgen Un Alexis Ay mira Por favor Sin comentarios Sin comentarios Y ahora Un Alexis Un Alexis no Ginger ale Ahí va Soda de jengibre Soda de jengibre Correcto ¿Verdad? Es la costumbre Y un poquito Del agua clasificada Con